Aplausos Felicitaciones Gracias, gracias al pueblo Estuvieron muy bien, hicieron una buena elección Gracias a todo el pueblo, a todas las marchas a un pueblo que se fue constituyendo y pidiendo república y pidiendo democracia y nosotros somos nada más que la expresión de eso nos pidieron unidad, pero nos pidieron también debate político o sea que está volviendo la democracia y está volviendo la república y eso es obra de un pueblo puede tener sus líderes un pueblo pero esto es obra de un pueblo ¿Escuchaste a Cristina viniendo para acá en el auto? Sí, escuchó una sola frase ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido Ah, sí, sí, así también Y es terrible, ¿no? Creo que ella se mintió a sí misma toda la vida Entonces, creo que si algo tiene el generismo es la mentira sistemática El cambio de discurso, la perversión de todo, ¿no? Porque eso es la corrupción, la degradación de las palabras, de las cosas Tampoco el sustituto es la hipocresía, ¿eh? Hay muchos en la Argentina que creen que sustituir la mentira sistemática es por otra forma hipócrita Y la verdad que en la historia la hipocresía nos llevó a la mentira Y gran parte de su clase política tiene mucha hipocresía porque negocia por abajo Entonces es muy bueno la puerta angosta Es decir, que no vayamos Que no vayamos de la mentira a la hipocresía Sino que vayamos de la mentira a la autenticidad La pasión por la verdad ¿Saben qué lindo? O una vuelta a vos te pasa lo mismo ¿Qué pasión por la verdad? Por eso yo tengo pasión por la verdad Hasta por el 1,8 todo el mundo me decía No te fue tan mal, te robaron los votos No, yo saqué el 1,8 Eso es tener, Einstein decía una cosa que era impresionante Decía, ¿qué es la verdad? Dice, mira, cuando vos hiciste una investigación muchos años Y demostraste que era falsa Tenés que tirarla a la basura Aunque te lleve la vida de 20 años Esa pasión, esa pasión cambia el mundo Porque esa es la libertad Es la pasión de la libertad ¿Cuánto tarda el peronismo en alinearse atrás de Massa? Tenemos una apuesta acá ¿Cien metros con valla o sin valla? Vos decime más o menos cómo lo ves Miren, no va a ser fácil la provincia de Buenos Aires Y que esto, esto tampoco Yo a veces se reían mucho los candidatos en campaña Esto no es fácil Por eso yo agradezco este puesto de lucha Que en realidad hagan una dura Esto hay que decirlo Una dura frente al poder Porque frente a un poder que atropelle Es decir, Cristina, ¿cómo va a jugar? ¿Va a jugar retirándose? No Va a doblar la apuesta ¿Vas a decir yo? Aún en el final doblan la apuesta Así que hay que tener mucha templanza Mucha mesura A mí lo más importante de UNEN Lo más importante de UNEN Es que entendió lo que es el tema de la concordia La concordia es la unidad de corazón Y la diferencia de ideas Vos cuando estás en una casa Acá todos los que están Tienen diferentes ideas Y hay que rescatar la discusión Porque si no la vida es tan aburrida Mirá, tener un tipo idéntico a vos Al lado tuyo Que piense igual que vos Que se ría igual que vos Viste, nos vamos poniendo viejos No Hay que tener esa alegría Porque hay que discutir un nuevo país Pero la defensa de la libertad Yo siempre recuerdo ¿Saben dónde se fundó la libertad? La palabra No la palabra Porque en realidad es griega De libertos Pero dónde se funda Se inventa para la humanidad La noción de libertad En el éxodo judío Es el pueblo que sale de la esclavitud Y va a la ley Y nosotros estamos saliendo del autoritarismo Y vamos a la constitución En los religiosos En los diez mandamientos En las repúblicas laicas Es la constitución escrita Y a eso vamos No hay que preocuparse Si ellos están ahí Se les va a cerrar el mar rojo Si me preguntás por el PJ Se les va a cerrar el mar rojo Nosotros vamos a la constitución ¿Pensás que pueden intentar un previsito Para reformarla Como hicieron en Santa Cruz? Ya no Ya no Mira, el modelo se agota por energía Y el mayor problema que tenemos Y que esto le va a tocar a todos Es que no vamos a tener energía Y no vamos a tener reservas para pagarlas Así que vamos a tener que empezar de nuevo En dos años Por eso el tema de cómo empezar de nuevo Es muy importante Porque podemos repetir la experiencia Dualde del 2001 Y terminamos en Kirchner O podemos empezar una república en serio Como en el 83 Con todos sus defectos ¿Qué quiero decir? Con todos sus defectos ¿No? Y con todas sus entregas Y con todas sus renuncias Pero creo que ya aprendimos como pueblo Que a la república es maravillosa Es la división de poder Que vos vengas a dar cuenta Que vos vengas Viste que yo tengo que dar cuenta de todo Si falto, si no falto Yo les aviso a todos Que yo no me banco todo el tiempo a Kunkel ¿Está? Porque si no la diabetes me sube Entonces hay sesiones importantes Que ustedes me van a ver Peleando y poniendo al cuerpo Ahora, hay sesiones de beneplácito Por el día del pastelito Que yo prefiero estar en mi casa ¿Entendieron? Porque uno además camina el país Porque uno tiene que constituir El movimiento humanista de resistencia Y porque además uno tiene que vivir El problema de la política en la Argentina Es que los políticos no tienen vida Y yo tengo una vida propia Por eso soy una tipa normal Porque tengo mis amigos que no son de la política Mis amigas que andan ahí A mí eso Yo amo eso Yo A ver La política es un deber Y ahora lo que le pido a todos Es que Pino sea senador Yo no estoy pidiendo Miren la disputa Macri está pensando en ser presidente Nadie disputa Acá el objetivo Es que los tres senadores sean de la oposición De modo tal Que si son dos de unen Y es Gabriela En buena hora Y si es Gabriela Con su compañero Y es Pino en buena hora La capital tiene que tener Los tres senadores De la oposición No tenemos que andar Disputando en eso A mí me alegra En los puntos de Gabriela Y me alegra Que Pino haya salido senador La verdad que me alegra saber Porque yo descanso con Pino Es como con vos Vos cuando vos puteás mucho Perdón Porque como vos decís Ay digo Llegó alguien Llegó alguien Llegó alguien Ha sido un benefactor De la causa de la verdad ¿Te acordás cuando Cuando estaba sola Y cuando todo el mundo Me pegaba De todos lados Y ahora estoy tan descansada Entre vos acá Pino Viste que Que putea más Ay yo soy una lady Me convertí En la lady nacional Hoy escuchaba gente Sumando de distintas maneras Distintas cuentas Vos pensás que son hoy La segunda fuerza de la capital Sin duda No la primera ¿Por qué la primera? Porque UNEN está ganando En senadores Está ganando Está arriba de Gabriela Ah porque Lo último que yo vi Estaban unas décimas arriba Pero no sabía si Pero además Estamos ganando por paliza Diputados nacionales En diputados Sacaste mucha diferencia La interna Ya terminó El error de todos Yo entiendo Que Macri es el único anunciante Yo lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir con eso Que El gobierno de la ciudad Pone dinero Que el gobierno nacional No pone dinero Y que los diarios Están apretados Y no estoy hablando de Clarín Ahora yo los entiendo Ahora hoy terminen Porque siempre estuve ganando UNEN Ahora cuando UNEN Me sacan tercera Cuando en realidad Es una interna abierta Donde está Martín Luz Todo Donde está Ricardo La pregunta para Macri A ver Yo le pido A Mauricio Que piense lo siguiente Acá no se está disputando Su carrera política Se está disputando La república Y cuando confundimos Esos intereses Mira Me morí Cuando saqué el 1,8 Entonces la gente Iba a mi casa Y yo estaba acostada Me encanta estar acostada Como a Churchill Y ahí recibo A mis amigas Tomamos el teto Porque la cama Es lo más En una provincia Una señora No es un gran discurso Para los niños El que estás haciendo Te lo digo No Pero la cama bien Si yo no tengo marido Ahí tengo las ¿Qué puedo tener? Los puchos como vos La Biblia ¿Qué voy a tener? Nada más Bueno Y entonces todos venían Y me traían gladiolo Yo era una muerta Y viste que yo sentía Que decían Bueno Retirate a tu vida Por eso me hicieron comprar Viste Me dijeron Andate a un rancho El ostracismo Que estoy chocha Con ese rancho Ahora lo tengo que suspender Soy la única enriquecida Que no tiene techo Es divino esto Y entonces Y después tanta gente En la calle Que me empezó a acariciar Y yo quiero agradecer A ese 1,8 Y después más Y a mis alumnos Del instituto Y a mis hijos Sabés que mis hijos Han sufrido mucho Muchos años Y el amor De esos chicos Y que digan Mamá Aunque haya sacado Eso Esto tiene sentido Y una conversación Con mi hijo Más grande Que me dijo Ah Vos que podés estar Llena de plata Con el prestigio Que tenés Porque yo cancelé La matrícula de abogada Y yo ya decía Bueno Yo ya pierdo Empiezo a hacer plata De nuevo Porque Y yo le dije Yo decidí ser esto Yo amo esto Y yo elegí ser pobre Pobre en el sentido De vivir bien Pero no tener bienes Y la verdad Es que le agradezco Profundamente a Dios Poder defender la libertad Gracias por haber estado acá Felicitaciones de vuelta Y gracias a vos Estamos viendo un corte De igual que no se ve